Saludos, esa es la capacitación de la jornada número 9, en donde debido a las restricciones brindadas por el gobierno de la república, vamos a trabajar bajo la modalidad virtual. Y es que en esta ocasión vamos a complementar el tema vinculado a la jornada anterior, en el cual hablábamos de los medios institucionales, los medios informativos institucionales. En este caso, hoy hablaremos de la conferencia de prensa. Y ustedes van a encontrar colegas con dos términos, conferencia de prensa o rueda de prensa. ¿Cuál es la diferencia, según para mí, entre estos dos aspectos? Para mí es más de forma, aunque en el fondo siempre sigan siendo la misma cosa. La conferencia de prensa es mucho más organizada. Se lleva a cabo en un local, hay una mayor intencionalidad, etcétera, etcétera. Si se fijan en la imagen, hay un podium, hay una distribución, hay medios colocados. En cambio, en la rueda de prensa es cuando se aborda de manera espontánea a una persona y los medios llegan y le hacen preguntas. Por eso les decía que tal vez es más de forma que de fondo. En este caso, según el grupo Comunicólogos, la conferencia de prensa, y ahí viene donde yo les decía, es una actividad organizada. ¿Quién organiza? La organización. En este caso, ya sea para destacar algo de la misma organización, sobre uno de sus integrantes, o hablar acerca de las marcas para difundir algo a su público específico o a un público seleccionado que se quiera ver. Ya para Irois Méndez, dice que es un evento de carácter mediático, informativo, en el que políticos, empresas, organizaciones públicas y privadas invitan a periodistas a escucharlos hablar y con mayor frecuencia hacer las preguntas. Aquí es donde viene la dinámica específica de la conferencia de prensa, en donde hay preguntas y respuestas de parte de ambos lados. ¿Cuáles son las razones por las que se hace una conferencia de prensa? Pues bueno, siempre y cuando hay algo importante, algo noticiable que decir a la sociedad, también para presentar una postura ante una situación específica. Y no es igual en este caso que el comunicado. El comunicado se da por escrito. En cambio acá se hace de manera verbal para presentar la postura, que luego se transforma en el comunicado de prensa. O se puede también hablar de otras formas de expresión. Y recuerde que siempre usted va a comunicar algo importante. No va a comunicar cualquier churro o cualquier cosa que no sea de interés. Y siempre, siempre vamos a realizar una conferencia de prensa cuando haya una crisis en nuestra institución, o con un personaje, o con algo que haya sucedido, o esté sucediendo concretamente a nivel de interés público. ¿Cuáles son las características de la conferencia? Primero, que la organiza el Departamento de Comunicación Institucional, o el Departamento de Relaciones Públicas de la organización a la que está contactado. Luego, es un espacio donde en Probeio se hablan una, dos o tres personas, las más importantes dentro de la organización. Y este espacio sirve para presentar una postura acerca de algo o resolver dudas acerca de un tema que se va a establecer. Y esto se hace mucho más específico después en el comunicado de prensa. Y también, lo más esencial, es un espacio interactivo, en donde las periodistas hacen preguntas y las representantes de la organización responden a los medios de comunicación. También, son declaraciones que se hacen, en donde en muchas ocasiones no necesariamente se permiten preguntas de la prensa. Y eso hay que tenerlo muy claro. No es quizás el 100%, ni lo más aconsejable, pero sí puede haber un momento en que la conferencia solo sea para prestar una postura, presentar una postura, y no necesariamente para responder las preguntas a la prensa. Entonces, siempre habla el involucrado, en todo caso, quizás la jerarquía de la organización, el ministro, el presidente, pero si en todo caso no está, hablan delegados, pero no se manda a personas de bajo nivel a que pongan algo en la conferencia de prensa. Y es preferible realizar ya sea una conferencia o una rueda de prensa para atender a un grupo de periodistas y no estar atendiéndolos de manera individual, a través de entrevistas o cosas por el estilo. La mayoría de periodistas siempre van a preguntar lo mismo, por lo tanto es mejor hacer una conferencia en donde se disipen las dudas a manera general. Los organizadores deben tomar en cuenta tres aspectos a la hora de organizar una conferencia de prensa. Lo primero es definir si va a ser una conferencia o va a ser una rueda de prensa. Luego, preparar propiamente la conferencia, el montaje de esta. Y tercero, ya el momento de la coordinación por eso. Vamos a hablar de los tres momentos que se dan dentro de la conferencia, el antes, durante y el después. En el antes, claramente debemos nosotros definir el tema y para qué queremos hacer esto. Lo más recomendable es que cuando se muestra la conferencia se hable de un solo tema. Hay casos como por ejemplo en México con López Obrador, el presidente López Obrador, que él destina todos los lunes para atender a la prensa y ahí le abordan sobre cualquier tema. Eso también es válido. Luego, se perfila cómo se va a abordar cada uno de estos temas que se van a definir por ese lado. Y también quién o quiénes participarán. Por ejemplo, es común que en la Iglesia Católica, los domingos, después de la misa de las nueve de la mañana, se da una conferencia de prensa donde esté el arzobispo de San Salvador. Y si no está el arzobispo, está el obispo auxiliar. Pero son ellos dos los que dan la conferencia. Y ya se sabe que son para hablar temas de coyuntura. Ya después, los gabinetes de comunicación deben definir qué mensajes se van a brindar. Y así, de esta manera, abordar las preguntas de la prensa. Teniendo claro los mensajes que se van a tener, es válido establecer las preguntas por parte de quienes invitamos. Recuerden, habíamos dicho que se hable de un solo tema. Pero dentro de este tema, se pueden deliberar o se pueden generar tres, cuatro o cinco subtemas específicos, que son los que se van a abordar como mensajes. Después, en la coordinación previa debemos seleccionar cuándo, fecha y hora. Esto para tomar en cuenta que no choque con otros eventos. Si es siempre un día fijo, es mejor, porque así la prensa ya sabe y agenda ese espacio para los comunicadores. Y también se necesita ver a qué horas se hacen las fechas y horas de cierre de los medios, para que puedan ser publicados con anticipación. Les recuerdo que siempre los días importantes para convocar a medios de prensa son los martes, miércoles o jueves. Y las horas más convenientes son de nueve a once de la mañana o de cinco a seis de la tarde. Y en el sitio puede ser cualquiera, pero se deben prestar siempre espacios accesibles para los medios. Sobre todo, se debe fijar siempre el mismo lugar donde se dan las conferencias de prensa. Y en el lugar debemos tomar en cuenta la acústica, el clima, la conexión eléctrica, el Wi-Fi, que son herramientas importantes para que los periodistas hagan su trabajo. Y de ahí, la lista de medios que vamos a invitar. En este caso, tomamos de referencia una base de quienes nos cubren nuestros temas, para poderles mandarles la invitación. Recomiendo siempre invitar a periodistas especializados en los temas que se abordan. Para que pueda ser mucho más definida la información que se va a recomendar. Y esto lo hacemos tomando referencia una base de datos de quienes son los periodistas que cubren rutinariamente nuestros eventos. Y luego, se crea uno de los medios que hablábamos la semana anterior, la convocatoria de prensa. En este caso, dependiendo de cómo se labore, llama la atención para que asistan a los periodistas. E impacta para que se dé cobertura de éste. Recuerden, los medios siempre buscan hechos noticiables, algo novedoso, algo actual, quizá relevante para la población, para los usuarios. Y siempre debemos enviar y crear la convocatoria con suficiente tiempo para poderlo hacer. Y también recordemos que se deben generar materiales de apoyo. En este caso, el kit de prensa, que va desde la convocatoria, y de ahí lleva el boletín, puede llevar el comunicado, y otros aspectos importantes de interés, como materiales de apoyo, que se pueda dar información a éstos. Y ahí está el boletín al comunicado, que ahí se puede apoyar de un memorándum, en donde dé información específica de lo que ahí tenemos. De ahí tenemos que sacar listado a los participantes que están dentro de la conferencia, con nombres, cargos y fotografías de identificación, para que puedan ser de más fácil rastreo. Y de ahí también alguna información complementaria, como antecedentes, estadísticas de apoyo, etcétera, etcétera. De igual manera, se pueden colocar materiales de enlace para que puedan ser generados por la prensa. Y por último, hacemos el seguimiento y la confirmación de quiénes son los que pueden asistir a nuestra conferencia, siempre llamándolos o recordándolos de la convocatoria. Y esto les sirve para determinar cuántas personas participarán de este evento. Y todo para fines de monitoreo. Ya durante la convocatoria, tenemos claridad de cuántos periodistas van a participar. Ya en el momento de realizar la conferencia de prensa, debemos tener a nuestro equipo de protocolo y organización de eventos al listo, para que pueda ver de antemano que todo lo que se ha preparado esté a tiempo y sea lo debido y generar afuera una hoja de registro para que se tenga quiénes son los periodistas que han llegado en ese momento y también para ubicar a los que van a dar la conferencia en su presidencia, es decir, el orden que van a estar generándose eso. Y también corroborar los aspectos que mencionaba anteriormente del local. La iluminación, la temperatura, los sonidos, la acústica, el wifi, etc. Y también sirve para el orden protocolar en la ubicación de banderas, los cuadros con los nombres, los manteles, etc. Por último, este equipo de protocolos se encarga de la distribución de los espacios de los periodistas y también algo que no debe faltar siempre, el café y el agua para los periodistas porque es una cosa que siempre están tomando la referencia. También en el momento de la conferencia se hace el recibimiento de la prensa y de los invitados, se hace la ubicación de los asistentes y si hay espacio previo se genera una vinculación entre los periodistas y los invitados para hacer lobby y hablar de otros temas menos del que se vaya a hablar ahí y si no se hacen para ver que después de la conferencia se tenga esto. Y ahí se inicia la obra programada como tal, se da la bienvenida por parte del modelador o el maestro de ceremonia, se presenta a los participantes que van a estar en la conferencia y luego vienen ya las intervenciones en donde se hace una introducción del tema y viene la parte después de preguntas y respuestas. Esta introducción del tema no debe pasar de cinco minutos máximos para que se aproveche el tiempo con las preguntas y respuestas y después de esto se hace el cierre. Aquí hay que aclarar que no siempre participan todos los periodistas sino dependiendo del tiempo del invitado o de la persona que está ahí se selecciona solo cierto número de periodistas que hagan preguntas y ya, ahí está como tal. La conferencia debe durar en promedio 30 a 45 minutos y si de plano son temas varios temas los que se van a abordar 60 minutos pero entre 30 y 45 es lo idóneo para que se desarrolle una conferencia de prensa. De nuestra parte como equipo de comunicación debemos tener registro fotográfico audiovisual de lo que se ha generado y sonoro de lo que se ha generado ahí y después de la conferencia de prensa se hace el audio post conferencia es decir se invitan a los medios a que conversen de manera informal con los participantes para que terminen de aclarar temas o hablen de otros de los cuales puedan ser de interés y este espacio también sirve para ampliar esas dudas que se hayan generado dentro del entorno. Se hace también la revisión de quienes fueron los asistentes para enviar la carpeta de prensa y de ahí se hace la clasificación de los medios cuáles medios fueron de prensa cuáles de televisión cuáles de radio cuáles digitales y así por el orden de importancia. Después se hace la revisión y evaluación en este caso de los materiales que fueron utilizados como registro para ver el desarrollo de esta conferencia y también la parte logística y el contenido. Y de ahí valorando cómo se desarrolló la conferencia se determina si habrán otras estrategias y acciones de comunicación para complementar esto. Una parte importante de los gabinetes o departamentos de comunicación de las organizaciones es la forma de medir los resultados y ver qué tan valiosa o potente fue la conferencia. Esto se puede hacer en varias medidas. Uno, dependiendo de cuántos o de quiénes fueron la cobertura que se dio en cuántos medios llegaron y cuántos publicaron. Dos, se mide por el ROI que es el retorno de inversión. Esto ustedes lo van a aplicar en otros contenidos después pero se mide o en sencillas palabras es saber cuánto yo me ahorré en inversión en los medios con la cobertura que se hizo de parte de ellos. Y de ahí el caso de la opinión pública. ¿Cómo se determina esto? A través de encuestas o a través de tendencias. En caso de Twitter para ver si se genera algo en particular. Si se fijan uno de los temas principales de tendencias o trend topic que se genera a nivel de medios es el plan control territorial. Este casi siempre está activo bien porque siempre se está generando información acerca de eso. Y en el caso de los periodistas se debe saber que debo ser conocedor de lo que se va a ir a hablar estar a tiempo para iniciar la conferencia prestar atención a cada una de las cosas que digan él o los invitados sea respetuoso y no estar interrumpiendo la conferencia debo llevar una base de preguntas para no estar tan perdido a la hora de hacerlo debo tener el registro audiovisual para tener evidencia de lo que ahí se dijo y también tomar apuntes tomar notas de lo que ahí se da. Luego el momento de que se establece la conferencia hay dos formas una previamente el gabinete de comunicación apunta a quienes son los que van a hacer las preguntas y ellos dicen el nombre del periodista y del medio o si no yo levanto la mano y al levantar la mano me identifico con mi nombre y el nombre del medio a quien represento y después hago la pregunta las preguntas deben ser siempre concretas y siempre una de manera particular y de ahí voy a tomar en cuenta los detalles que se generan en torno a la conferencia si alguien si el conferencista está con una mirada perdida si mueve mucho las manos si está siendo asesorado o estar viendo o estar viendo a los asesores para ver si tienen reacciones entonces todo eso es importante para poder tomar en cuenta ahora les voy a hablar acerca de la asignación que van a tener para estas dos semanas de manera muy específica aprovecho este espacio para poderlo hacer debido a que no vamos a estar de manera presente habíamos montado un ejercicio de conferencia de prensa pero ya no lo vamos a realizar por las condiciones que ustedes se han dado cuenta entonces lo que vamos a hacer es que en parejas ustedes van a crear un kit de prensa ustedes eligen con quien irse y este kit lo van a subir en esta semana va a ser desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo y nosotros como ADN les vamos a pagar 10 dólares por esta producción de mensajes que es lo que van a hacer pues bueno ya con la charla formativa que tuvimos la semana pasada entonces ustedes deben elaborar una carpeta de prensa con los documentos institucionales más importantes en este caso una convocatoria de prensa un boletín de prensa un comunicado de prensa y un publicity solo quiero que ustedes tomen el papel de ser gente de gabinete de comunicación institucional de la Universidad de Don Bosco entonces para ello ustedes son los que van a emitir estos cuatro espacios de comunicación para la prensa y el tema que vamos a abordar es el COVID-19 como siendo ustedes parte del departamento de comunicación de la Universidad de Don Bosco van a generar la convocatoria el boletín el comunicado y el publicity como tal aquí se van a valer que ustedes inventen ciertos temas o nombres de involucrados aunque deben apegarse mucho la realidad pero debido a que vamos a estar fuera y no vamos a tener acceso a ellos entonces ustedes pueden inventar lo que sí no deben inventar es la estructura y la información debe ser bastante coherente hacia eso y lo único que van a hacer es redactarla y ustedes van a elaborar un documento PDF en el cual va a ser subido al aula digital en la semana 10 la fecha y hora de cierre de entrega de esta documentación será el viernes 20 a más tarde a las 23.55 y el documento constará de una portada con el logo de la agencia y los nombres de los dos integrantes que realizaron el material requerido y luego los cuatro documentos como tal una hoja por cada documento no más el diseño debe quedar a criterio de ustedes respetando siempre las normas que dijimos la semana anterior y para ello vamos a tomar de referencia para pagarle sus honorarios la pertenencia a la convocatoria pertenencia y estructura del boletín de prensa pertenencia y estructura del comunicado de prensa pertenencia y estructura del publicity y la reacción de ortografía en general eso como asignación 1 y para la siguiente semana teníamos la presentación del documental en este caso solo vamos a hacer la entrega del documento no vamos a hacer presentación dada las condiciones que tenemos en este caso y eso se mantiene como tal que fue asignado el viernes 21 y siempre se va a seguir entregando el viernes 20 les recuerdo que esta terminación tiene un valor del 20% desde el 14 de febrero ustedes realizaron la presentación de un pitch sobre lo cual se hicieron valoraciones y de allí es donde viene la parte de trabajo de ustedes para producir el documental en el cual les recuerdo que pueden seguirse apoyando de recursos humanos externos para poder hacer la producción o la postproducción audiovisual no va a haber nada de prórroga es o no es la fecha de cierre la cual se va a tomar en cuenta y lo único que vamos a hacer en esta ocasión es elaborar un documento PDF en el cual solo va a llevar dos partes primero la portada la cual va a ser la presentación de la ficha de producción y luego la ficha técnica en la cual debe llevar los puntos que ya hemos hablado el título de su producción el género que va a ser en este caso un documental año 2020 clasificación A, B, C o D la duración exacta que este va a tener el país que va a ser El Salvador quien fue el director quien es el productor o el equipo de producción en este caso que son todos los miembros que van a tomar de referencia quien fue el guionista el reparto que participó de la producción cual es el tema que ustedes abordan dentro de este documental la sinopsis de este y el link en donde va a estar alojado en YouTube les recuerdo que el link debe abrir de lo contrario no se lo va a tomar en cuenta si no abre o no se reproduce como tal entonces ustedes solo suben ese documento también en la semana 10 a más tardar el viernes 20 de marzo a las 23.55 y los puntos a tomar en cuenta para su valoración son los que ustedes ya conocen y que están subidos dentro del aula digital así como tenemos el cierre de esta semana esperen de igual manera un tema similar para la semana número 11 gracias gracias Gracias.